En lo que va del año se han registrado 25 incendios de pastizales en el municipio de Puebla. El director de Protección Civil, Gustavo Ariza, detalló que esto ha afectado al menos 50 hectáreas y se ha requerido la movilización de la corporación. Se han presentado muchos incendios forestales, muchos incendios de pastizales, precisamente porque tenemos ahorita altas temperaturas, el pasto se empieza a secar y se convierte en combustible que se prende muy rápido. Entonces, muchas veces, desafortunadamente, la gente, por ahorrarse a un jardinero o por ahorrarse el esfuerzo de limpiar un predio, se les hace muy fácil prender el pasto y luego se sale de control. Los incendios en su mayoría son originados para limpiar terrenos o jardines, pero al no tener precaución se salen de control, lo que trae consigo daños al medio ambiente que puede alcanzar casas o hasta ocasionar quemaduras en las personas. Tenemos algunos más en zonas de bosque como Amalucan, la zona militar donde tenemos hay mucho pastizal, que hemos tenido también incendios, en la zona de Balsequillo también que se han provocado incendios, son incendios ya forestales donde muchas veces no interviene la mano del hombre, pero sí si dejamos alguna fogata prendida o si dejamos cristales en el pasto, cristales en la tierra tirados, pues estos hacen un efecto lupa, que a final de cuentas con el sol se incendian, son generadores de calor y todo esto se puede incendiar y puede provocar los incendios que en este momento están ocurriendo. Ante ello, Protección Civil Municipal emite una serie de recomendaciones. Hay que ser responsables en tener un terreno enmallado, bardado, limpio, que no tengamos cosas que se puedan prender dentro del mismo terreno. Mucha gente deja materiales, llantas, todo esto, y que es aún peor apagar un incendio de estas magnitudes y hacer conciencia de que muchas veces hay fauna dentro de estos terrenos que a la hora que las prendemos también los matamos. Hay que ser muy conscientes en eso, los pajaritos, los animales, los perros, los gatos, cualquier tipo de animal que pueda estar en este lugar, primero se ven atacados, huyen de estos lugares. Se estima que en los meses de marzo y abril incrementarán los incendios forestales debido a las altas temperaturas que se pronostican, así que lo mejor será acatar las recomendaciones. Con imágenes de Julio Mena, para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.